Lo que me gana el día, tus besos son, lo que me dan el placer, tus besos son. Todos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con ti. Tus besos son, toda mi vida, tus besos son, tu besos son. Todos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con ti. ¡Abrío de esos besos! Tus besos son, lo que me dan alegría, tus besos son, lo que me dan el placer, tus besos son. Todos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con ti. Tus besos son, lo que me dan el placer, tus besos son, lo que me dan el placer, tus besos son. Todos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con ti. Tus besos son, toda mi vida, tus besos son. Tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con ti.